Carola Mestrovich acaba de aprobar el enchulamiento de Mario Velasco. Y es que Feliz apoya la decisión del anfibio, quien quiere hacerse prácticamente de nuevo. Y es que según declaraciones de Pamela Díaz, el animador quiere realizarse una lipo, sacarse grasa y hasta la papada. Y es que el gusto por verse mejor hace tiempo que dejó de ser solo exclusivo de las féminas. Ponga atención, porque aquí le mostraremos que hombres también se han hecho algunos arreglines. En la alfombra roja de la película chilena, Barrio Universitario, vimos a un joven Patricio Torres. ¿Qué se hizo? Pato Torres la verdad es que rejuveneció 10 años. Algo se hizo, yo no sé si el maquillaje o el corte de pelo, pero parece que se estiró algunas partes de su cara. La cara está mucho más limpia, parejita, y eso se agradece cuando el hombre se preocupa también de su figura. ¿Pero qué se habrá hecho el patito si era tan guapo, está tan bien? El eterno Lolo, obvio, obvio que se tiene que tirar el paño. Según dicen las malas lenguas, se habría hecho el disco infacial y se habría puesto un poco de botox en la frente y en el contorno de ojos. Intervenciones que le habrían quitado al menos 10 años. Luis Jara volvió a las pantallas con 10 kilos menos, tras someterse a una operación estomacal para bajar de peso. Pero no olvidemos que también el cantante se operó la nariz y aunque lo hizo hace mucho tiempo, hoy esta cirugía cuesta cerca de los 4 millones de pesos. Don Francisco es otro personaje que no pudo resistirse a los encantos de la cirugía plástica y trató de rejuvenecer su rostro, realizándose un lifting y sacándose la papada. Procedimiento que realizó hace varios años en Los Ángeles y que cuesta aproximadamente 2 millones de pesos. Jorge Zabaleta, según fuentes de tierra, también tuvo que recurrir al bisturí y se realizó una liposucción abdominal debido a unos kilitos de más. ¿Sabe cuánto le costó? Unos 4 millones de pesos. Cerca de 6 intervenciones seguidas se realizó el año pasado el ex chico reality Nicolás Yungue, con el fin de combatir su problema con el sobrepeso. El cambio fue seguido minuto a minuto por un programa de farándula. Me dio la oportunidad de operarme, obviamente aprovechaba de hacerme todo lo que me quería hacer de una. Me hice una liposucción, me pusieron grasa en el trasero, me hice una ginecomastia, me hice la papada y me corté la oreja. Todas nos hemos preguntado alguna vez cómo lo hace Julio César Rodríguez para tener tanta chica guapa a su lado. Posiblemente su fortaleza no es lo físico, pero igual se redujo la papada, donde gastó 2 millones y medio de pesos, aunque en un principio no lo quiso reconocer. Iván Cabrera, a pesar de su éxito con las mujeres, también sacó a relucir su vanidad. Ni su espectacular cuerpazo Ica Lugas hicieron que no decidiera realizarse una rinoplastía. Operación que cuesta 2 millones 700 mil pesos. Me parece bien, yo tengo un amigo que se retocó la nariz, dice que fue por un problema del tabique desviado. No fue precisamente eso, pero todo el mundo dice lo mismo. Yo creo que está bien. Y si usted pensaba que no había remedio para la alopecia, le contamos que José Miguel Viñuela la superó gracias a que se realizó injiertos de pelo, los que salen alrededor de un millón y medio de pesos. Si tienes la plata y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si uno se arregla, las mujeres critican que no, que no se arreglan mucho la cuestión. Si uno se arregla, no, que vienen tantos peludos, entonces no entienden nunca a las mujeres, pero yo creo que sí, uno no tiene que arreglar. En fin, algunos de los cambios son notorios y otros no tanto, pero salta a la vista que los hombres cada vez más se están atreviendo a cambiar.